Buenas tardes. Sí, ya sabemos que Sergio es ese jugador que en ocasiones acelera el juego, que en ocasiones amenaza al rival de manera intermitente y cuantas intermitencias se reducen los periodos, es decir, empieza a ser de manera más constante, pues al rival le genera ruido, ya sabemos el talento que él tiene. Desde casi el primer día que pisó, sin casi, desde el primer día que ha pisado Ucam ha venido demostrándolo y para nosotros es un jugador importante y le sentimos muy comprometido desde el primer día, eso es importante. Sí, bueno, entendíamos que esas virtudes que tiene Vicente, vosotros lo habéis visto jugar más de aquí en Ucam, en los varios periodos que ha estado, más de seis que de central, yo hace muchos años ya me enfrentaba a él como central, si no recuerdo mal, él tuvo un ascenso contra Cartagena, con el Majadahonda, siendo el central, y yo luego tuve la oportunidad de entrenarlo como central en la cultural, en Talavera, bueno, es un jugador que ya sabemos la versatilidad que tiene y que te puede dar varios registros en varias ubicaciones del campo. Sentíamos que lo que él te ofrece con balón, lo que te ofrece podía aportarnos hoy en un partido en el que íbamos a estar muy exigidos en los momentos con balón, porque el Cartagena ya sabemos que no le gusta, que el rival lo pueda gestionar o lo pueda tener. ¿Entra en este partido? Entiendo tu sorpresa, porque de hecho es que ha tenido mucho minutaje desde que recuperó la lesión en pretemporada, prácticamente había contado todos los partidos por titularidades, y además venía creciendo. De hecho, puede que el mejor Josema que yo haya sentido era el que sentimos el día de Orihuela. No nos llega con ese Josema, él lo sabe, nos va a dar más que eso, pero principalmente hoy entendíamos que el partido nos demandaba otra cosa, y esa es la ventaja que tiene esta plantilla. Pues al igual que la aparición de Vicente, no hablaba de un mal Javi Ramírez, estamos muy contentos con cómo vive la semana, con cómo rinde, también nos va a dar más, nos puede dar más, y como te decía al principio, estoy seguro que nos va a dar más Javi, pues pasa un poco lo mismo con Josema. Para mí el mejor Josema que hemos tenido hasta ahora es el de Orihuela, y ese Josema, vamos a ver mejores Josemas que ese, tenemos que ver mejores Josemas que ese, pero hoy no era una cuestión de eso, sino era una cuestión más de lo que necesitaba o demandaba el partido, y sentíamos que el giro que hemos dado, la decisión que hemos tomado, era lo que nos constituía de una manera más potente para intentar dominar el partido, sentíamos que era muy importante que se jugara lo que nosotros quisiéramos, recuerdas que me preguntabas en la previa, necesitábamos sentir un volumen de minutaje alto jugando lo que quisiéramos, y eso demandaba escoger bien quienes debían de participar, no tanto, que obviamente hay que tener en cuenta quién está en un estado de forma más óptimo o menos, pero también la particularidad de cada jugador. No se ha caído Josema para que entre un jugador como Josema, si te fijas, Josema no está en la titularidad, porque realmente es que no hemos jugado con un jugador como él en el campo. Pues mira, me gustaría, aprovecho a darle mucho valor a lo que hace el Carpagena, se lo decía a Pepe antes del partido, que a mí me encanta enfrentarme a equipos tan ricos, tan bien trabajados, que ofrecen tantas cosas al juego, y también a la gente, que al final la gente viene a ver los partidos, y creo que ellos plantean partidos muy difíciles de defender, porque empiezan a acumular un volumen de jugadores por dentro elevadísimo, y ya si a eso le damos atención a los jugadores que hoy encima han plantado en el césped, dos, tres jugadores de primer equipo, que tienen minutaje importante, titularidades en primer equipo, y hoy los teníamos enfrente, porque no habían jugado el viernes, y venían totalmente frescos. Eso es muy significativo, habla de la dificultad que hemos tenido, y de la cantidad de cosas buenas que hemos tenido que hacer. Pues dentro de todo eso, además de esa capacidad individual que ellos tienen, y esa riqueza colectiva, entendíamos que necesitábamos poblar mucho por dentro al equipo, para que en fase defensiva no nos generaran superioridades, y que en fase ofensiva no nos sintiéramos muy agobiados con balón, y que amenazáramos la profundidad cuando tocara, que pudiéramos construir cuando tocara, que empezáramos a sentir, lo recordáis en la previa que hablábamos que necesitábamos un equipo un poquito más fluido con balón, yo creo que si has empezado a sentir un equipo un poco más fluido, ha dado un paso adelante, lo que siempre hablamos, el equipo, cuando le pedimos que mejoren cosas, sentimos que las mejora, es decir, que hace buena la semana, y eso es fundamental, porque eso te da la certeza de que tu equipo crece mejor. Bueno, primero muy contentos con que los dos partidos como locales hayamos dejado portería a cero, ya no solamente que hemos dejado portería a cero, sino como la hemos dejado a cero, es decir, no sentimos a Miguel habiendo hecho paradas determinantes ni el día del palo, ni habiendo hecho paradas determinantes hoy, eso habla de la soledad defensiva, y para nosotros es muy importante eso, por lo tanto, el rendimiento del equipo como local, contentos, no es suficiente, queremos más, y ahora como visitantes, queremos más, e incluso a lo mejor tenemos que empezar a quitar ese cliché o esa idea de casa, fuera de casa, son partidos, hay que competirlos, me da igual que se llame un rival u otro, me da igual que se llame un estadio u otro, entonces quitarnos un poquito eso de la cabeza, yo por lo menos no lo tengo en la cabeza y no siento que los jugadores lo tengan. Obviamente esta categoría te demuestra que puntuar fuera de casa es muy difícil, y simplemente hay que irse a ver los resultados de estas cuatro jornadas, la dificultad que está dándose para sumar fuera de casa, pero vuelvo al principio. Próximo partido, ya concentrados en él, ya pensando en él, los jugadores que hoy disfruten, desconecten, que merecen esa desconexión, porque han tenido una semana de trabajo importante, muy comprometida, nosotros ya a trabajar, que es lo que nos gusta, y a preparar bien el próximo partido, con independencia de donde sea y como sea, sino atendiendo al rival y al contexto que se vaya a dar. Pues para mí ha sido muy significativo lo de hoy, le doy muchísimo valor a cómo ha vivido el partido de la gente, es decir, la cantidad de gente que ha venido y cómo lo han vivido, las dos cosas, que no siempre se dan las dos y se han dado las dos. Creo que cuando eso se da, el equipo está más cerca de rendir mejor, por lo tanto todo el mundo se lo pasa mejor y disfrutamos de nuestro campo. Recalcar y dar valor también a lo que ha hecho el equipo, la iniciativa que ha tenido el club esta semana, porque ya no era el ambiente, sino el nivel de juventud que había hoy en el estadio, creo que hubo una iniciativa con colegios, pues para mí todo eso es muy significativo, porque al final que sembremos eso en nuestros chicos más jóvenes de nuestra sociedad, para mí es fundamental, que estén en un estadio hoy por la mañana y no estén viendo la tele, que estén en un estadio respirando fútbol y no estén jugando con la consola, para mí creo que inculca valores, que este club habla de valores, pues eso lo inculca. Por lo tanto, no sé si me pido donde nadie me llama, pero hasta pediría al club que siga fomentando este tipo de iniciativas y que la gente de Murcia se siga implicando como se ha implicado hoy, porque creo que es positivo para todos. Pues mira, yo creo que teníamos que elevar un poquito el grado de activación en la presión, en la fase defensiva, teníamos que ser un poquito más valientes, un poquito más agresivos, que lo hemos ido a la segunda parte, ajustar algunas cositas defensivas, porque ellos nos demandaban mucho. Incluso, al final vuelvo a insistir en el nivel de los futbolistas que teníamos hoy delante, jugadores que están jugando habitualmente como titulares, con mucho minutaje, en segunda división A. Jugadores que se les proyecta primera división, algunos de ellos, no tengo ningún tipo de duda. Entonces nos estaban dificultando, hemos ajustado algunas cositas, pero yo me quedo con la primera parte, yo creo que la primera parte ya hemos hecho méritos como para irnos ganando. El gol que se nos anula, desconozco si es o no, ya está, se nos anula, pero creo que está cerca del gol cuando se te anula un gol. Creo que nos ha sacado, como bien decías tú, Carlos, que futbolista, Carlos, por cierto. Ya lo sufrimos en la temporada pasada, cuando jugamos allí en Cartagena, nos saca el gol de la línea, tenemos varias transiciones y varias ocasiones cerca del gol, un palón que casi se pasea por la línea, que no encuentra rematador en el segundo palo. Bueno, creo que la primera parte ya habíamos hecho méritos para ponernos por delante. Y luego en la segunda parte hemos seguido persistiendo en la idea, comprometidos todos con la misma, siendo competitivos y maduros. Recordáis el otro día en Orihuela, que hablábamos tras acabar el partido, necesitamos un equipo más maduro, un equipo más equilibrado, un equipo más competitivo. Hoy el equipo lo ha estado, ha estado más estable. Ha vuelto a dar un paso en eso, pues pedíamos hoy principalmente crecer con balón, esa fluidez, crecer competitivamente hablando, que a veces eso como no es tangible, es difícil de identificar. Hoy creo que el equipo lo ha sabido manejar. Ha manejado los ritmos del partido cuando se ha puesto por delante, a diferencia del otro día en Orihuela. Pues que vayamos sintiendo esa mejora. Y obviamente con esa autocrítica, que hoy también la tiene que haber, porque aunque hayamos ganado a un gran rival y con un buen resultado, hay puntos de mejora y tenemos que mejorar. ¡Gracias! ¡Gracias!